Muy buenos días, damas y caballeros. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este jueves se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999 como un día de sensibilización y denuncia sobre la violencia de las mujeres en el mundo. El origen de la fecha tiene que ver con el crimen de las hermanas Mirabal, Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas en el año 1960 por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo en el año 1930-1961. Hoy, jueves 25 de noviembre, se cumple 61 años de su asesinato junto a Rufino de la Cruz, quien la transportaba en un vehículo cuando fueron a visitar a su esposo a la cárcel. Muy buenos días, Henry Valdés estuvo con ustedes. Hasta la próxima.